No cometas este error cuando infles tus globos de 18 pulgadas, 22 pulgadas en adelante. Probablemente que el globo pueda reventarse en algún momento o probablemente que el globo se desinfle sin razón aparente. La respuesta más común es que el globo puede salir mal, aunque hay unos factores que pueden hacer que tus globos tanto se revienten como que se desinflen rápidamente. Aquí te dejo unas recomendaciones. Lo primero que tienes que verificar es el clima en la zona en la cual tú te encuentras. Si hace mucho frío o si hace mucho calor. ¿Por qué? Normalmente cuando vivimos en una zona calurosa el calor hace que el aire o el helio se muevan más rápido las partículas. Esto hace que tiendan a expandirse y puede hacer que el globo aparente que se llene más. Pero lo que está pasando es que la presión dentro del globo está incrementando. Y en una zona en donde hace mucho frío o está muy fresco pasa lo contrario. Las partículas tanto de aire como de helio se comprimen. Se comprime más sobre todo el helio y aparenta que se está arrugando el globo o se está desinflando. Es lo primero que tienes que considerar en la zona en la cual tú estás viviendo o inclusive el ambiente en el cual estás tú inflando tus globos con aire o con helio. Ahora, la forma correcta de inflar tus globos con helio o globos con aire es la siguiente. Si ya tomaste en cuenta el clima de tu ciudad, ¿qué es lo que tienes que considerar? Si hace mucho calor, tu globo debe de estar ligeramente inflado a su capacidad. Digamos que a un noventa y tantos por ciento, noventa y cinco por ciento. La zona donde se revisa si el globo ya está inflado es en la parte frontal siempre. Si es un globo impreso, un globo de estrella, un globo de números, siempre es en esta zona, en la zona frontal. Aquí es en donde se revisa si ya está inflado. Ahora, si tu zona es muy calurosa, te recomiendo que dejes ligeramente aguada la zona frontal. ¿Para qué? Cuando el globo está expuesto al calor o se siente al ambiente muy caluroso, esto se va a terminar de inflar un poco más y vas a evitar que tu globo se llegue a reventar. Al contrario, si tu zona es una zona muy fría, ahí sí lo inflas a su capacidad normal para que quede ligeramente duro. Acuérdate de recomendarle a tus clientes que jamás revisen en donde están las arrugas de los globos, que son las orillas, porque ahí sí pareciera que siempre le falta aire. Siempre se tiene que revisar en la parte frontal. Ahora, si tu zona es muy fría, recomiendale a tus clientes que no lo dejen a la intemperie, porque si lo dejan mucho tiempo en la intemperie y el clima está muy frío, ¿qué va a pasar? Que el globo se empiece a arrugar, inclusive sí a desinflarse, porque si el globo está un corto tiempo en el lugar frío, primero empieza a comprimirse un poquito el aire o el helio. Pero si está ya demasiado tiempo expuesto al lugar frío, ya va a empezar a escaparse por la misma válvula. Y eso va a hacer que el globo ya no se llene cuando entre a una temperatura ambiente estándar, digamoslo de esa manera. Así que si el globo se revienta en un ambiente caluroso, toma en cuenta que es porque probablemente esté lleno a su máxima capacidad. Además, el calor hizo que se expandieran más las partículas de aire o helio y por eso revienta. O si ves que se desinfla, también chécate si está fresco o hace frío o hay un cambio brusco de temperatura de calor a frío y hace que el globo se arrugue. Hay momentos en que hay clientes que regresan, van en su vehículo, aunque les demos la recomendación de que no puede estar en aire acondicionado durante mucho tiempo, que esté a temperatura ambiente. A veces pasa que cuando el cliente lo guarda, se empieza a arrugar el globo. ¿Y qué pasa? Regresan y por arte de magia, ¿no? Oye, vengo entrando y te digo que el globo salió mal porque se está desinflando. Y cuando entran a tienda, el globo ya está otra vez inflado. Y eso se debe al cambio brusco de temperatura al cual fue sometido el globo. Pero eso es importante tanto que tú lo sepas como que le des la recomendación a tus clientes sobre el manejo y el llenado. Sobre todo si son clientes que van a utilizar por primera vez el producto. En este caso, tal vez van a decorar su evento, se llevan las estrellas, los globos de personaje vacíos y ellos se van a encargar de inflarlos. Hay que darle siempre esta recomendación para que también ellos, si se revientan, no piensen que realmente es porque el globo salió mal. Simplemente fue por un mal manejo del producto. Espero que esta información rápida te sea de mucha utilidad. Hasta luego.